Su sonrisa expresa no solo su alegría, sino también su tranquilidad al comprobar que el dinero de su cuenta de ahorros seguía intacto. Nada más que nada asustado, ¿no? Pero no, bueno, gracias a Dios que no. Porque tú sabes que uno cobra para pagar las cuentas, entonces imagínate que saquen la plata y me muero. La tarde del sábado la policía recibió la llamada de Rafael Bardelli, abogado externo de un conocido banco, quien llegó hasta este cajero de la avenida Perituars para realizar una operación y al momento de insertar su tarjeta notó algo extraño en la ranura. Se trataba de un sistema de clonación de tarjetas bien camuflado en este cajero. En la parte superior estaba la imperceptible cámara y sobre la ranura de tarjetas un dispositivo que copiaba la cinta magnética de las tarjetas de crédito. Estos dispositivos los utilizan personas inescrupulosas con la finalidad de sacar información de las tarjetas de crédito que son utilizadas en los cajeros automáticos para luego hacer sus clonaciones y cometer sus fechorías. Algunas personas llegaron hasta el cajero preocupadas, pues horas antes habían realizado operaciones digitando su clave secreta. Para Cecilia Manriquez solo se trató de un susto, pues al revisar su saldo, sus ahorros se encontraban a salvo. No, 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 no me han robado. He sacado lo que me quedaba en el saldo. En realidad siempre me percato de donde ingresa la tarjeta, ¿no? Estaba bien, estaba así. Ahora tú me dices que había otro encima. ¡Qué peligroso! He tenido suerte. Tengo mi angelito. El dispositivo fue llevado a la comisaría de San Isidro para las investigaciones correspondientes. Ya lo sabe, si usted va a realizar alguna operación en el cajero, revise bien antes de insertar su tarjeta, pues podría ser víctima de algún.